En Santa Cruz, el presidente de la Federación del Fútbol de Bolivia, Carlos Chávez, confirmó que va a la reelección. Por tercera vez, el dirigente podría ser, y según ellos aseguran, una participación y un apoyo pleno de la Asociación Nacional de Fútbol y varios equipos de la liga. En la presentación de su candidatura y en la institución, además, hizo críticas muy duras a algunos dirigentes del fútbol nacional. Ídolo a ese, hombre nefasto en el fútbol, hombre de verdad que hipotecó al fútbol nacional, hombre que miente y no se sorroja para mentir. Y no es que apelo a su moral, porque es mucho apelar a la moral de un hombre así, pero por lo menos pensé que tenía reserva moral. Yo no hago campaña con plata ni ajena ni propia, hago obviamente con compromiso campaña. La hipoteca que nos dejó a nosotros, que es a carga tremenda, porque aquí está el juicio y aquí está el informe, que lo vamos a dar en el Congreso, que nos costó a nosotros, que me costó a nosotros con mi gestión, 4.454.000 dólares. Pare, y no es mentira, están en los balances y todo, que tenga un poquito de decencia y están en la cara. Porque esto es señal que se le desconecta la lengua del cerebro, no sé si será por su estado senil, de verdad, y le falta el respeto al país. Entonces, es otra apología de la vergüenza, es otra apología de que hipotecaron nuestro fútbol nacional, el otro empleado ahora quiere ser candidato, que no califica, y no es porque le tenga miedo, porque aquí las normas se van a cumplir, no califica, porque no es dirigente, que venga primero a rendir las cuentas acá. Y si es más, si es más digno, Claure, que su otro jefe hoy empleado, que devuelva todo lo que gastamos nosotros, que esa plata que gastamos en el juicio de cotorriado, es del fútbol. Entonces, por dignidad, debe devolver la plata que le costó al fútbol, obviamente, gracias a nuestras gestiones. Nos hicieron pomada con las entradas, y ahora tiene el descaro, la no vergüenza de venir al país después que se hizo, junto al derecho cualquiera puede ser plata, yo eso lo respeto, pero no con la plata de los bolivianos. Esta es la señal de improvisación y de irresponsabilidad. Que es Chocantelo, que es Walter Castello, que es Mario Crón, que es Ídolo Aysi, ahora parece Claure. Eso es improvisación y responsabilidad. Y eso que quiero que conozca la población. Nuestro fútbol está mal por otros aspectos que ustedes lo conocen, y también son recursos económicos. Dentro de no extenderme más en este asunto, y que es lamentable que no califique Claure, porque me hubiese gustado estar con Claure en un congreso, y no solamente yo se lo garantizo, sino toda la mayor parte de la dirigencia del fútbol nacional. Dentro de ese análisis que hemos hecho y de ese apoyo que hemos recibido, Carlos Chávez va a una reelección. Duras expresiones de Carlos Chávez. Se postula la reelección en la Federación Boliviana de Fútbol. Hoy tensió el plazo para registrar a los candidatos, y uno de ellos precisamente es Marcelo Cabra. ¡Vamos a Cochabamba!